Si a un antidisturbio se le ocurre salir, se van a abrir las colmenas. Y las colmenas tienen abejas. Así que pedimos, por favor, a la delegación del Gobierno que sujete a esa fuerza bruta que tratan de mandarnos, porque nosotros ya la única defensa que nos queda es la actuación con las colmenas.